La meditación es una práctica que nos lleva a ingresar al camino del autoconocimiento, al camino de la autoobservación y la transformación interna para acceder a nuevos estados de conciencia. Es muy antigua, no es algo actual por más que ahora esté masificada. Pero vayamos a lo que se sabe de su historia. Se cuenta que fue originada en la India hace varios miles de años. Con el tiempo fue adoptada por culturas cercanas como la cultura china o la cultura japonesa, por citar algunos ejemplos. Actualmente está formando parte importante de muchas religiones en el mundo entero. Pero volvamos a la historia. El término usado hoy como meditación no fue usado sino hasta el siglo XII de nuestra era, viniendo de la palabra latina meditatum, que significa reflexión. En la historia antigua, la primera documentación en la que se hace referencia a prácticas de meditación, la podemos ver en los Vedas, una tradición hindú de más de 3.500 años de antigüedad. Sin embargo, los historiadores creen que la meditación fue practicada antes de este tiempo, incluso 6.000 años antes de Cristo, ya que hay muchas referencias en cantos y en dibujos a prácticas parecidas a lo que se conoce como meditación. Entre los años 600 y 500 antes de Cristo, se crearían nuevas ramas de la meditación, ya que nacería el taoísmo y el budismo en China, en Tíbet y en el norte de la India. El término meditación, que en latín significa meditatum y significa reflexiona, como ya habíamos dicho, nos invitaba a crear un espacio en nuestra vida que nos permitiera calmar la mente, observarnos y autoconocernos para de esa forma poder mejorar como ser humano y como ser universal. A partir del siglo XVIII, todo el conocimiento sobre el yoga y la meditación comenzó a esparcirse por occidente con la llegada de los ingleses a la India y conociendo su cultura y su religión. A principios del siglo XX, la meditación vipassana, el libro tibetano de la muerte y grandes maestros orientales que vinieron a occidente entregar su conocimiento, tal es el caso de Krishnamurti, Paramahansa Yogananda, Osho, Tony de Melo, por citar algunos ejemplos, hicieron que se comenzara a masificar más este conocimiento y más esta práctica en toda la cultura occidental. De hecho, para 1979, en los Estados Unidos, se comienza a usar la práctica de la meditación para reducir el estrés en pacientes con enfermedades crónicas y padecimientos ansiosos, teniendo resultados muy muy favorables. Desde que comenzó el siglo XXI, la meditación se ha ido integrando más y más a la sociedad, que la verdad lleva a ritmos de vida tan acelerados como la sociedad occidental. Esto ha llevado a provocar grandes cambios en las nuevas generaciones, que ahora se cuestionan figuras que controlan las religiones, los poderes y las creencias de la humanidad, ya que se comienzan a conocer a sí mismos, se cuestionan la información que viene del exterior y comienzan a crear un criterio propio. Pon en práctica la meditación y te darás cuenta de cómo podrás manejar mejor los momentos de tensión en cualquier ámbito de la vida y podrás obtener de forma gradual un bienestar total. En este tiempo actual, la meditación desempeña un papel fundamental en muchas tradiciones y culturas del mundo, además que individualmente ayuda para manejar la tensión, el estrés, la ansiedad, es una herramienta realmente útil y gratuita para perfeccionar nuestro bienestar total. Está al alcance de tus manos poder practicarlo y poder conocer e ingresar a este viaje de autoconocimiento. Gracias por ver el video.